Continuamos aquí en Ciudad U, una tarde hermosa realmente las charlas que se están dando aquí detrás de cámara, continúa la polémica. En este caso vamos a hablar de las prácticas sociocomunitarias en el territorio y esta propuesta viene desde la Facultad de Filosofía y Humanidades y es por eso que nos acompañan aquí José María Bompadre de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Paula Basel, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, que justamente Paula está realizando estos trabajos allí en el territorio que tanto nos van a interesar cuando nos cuenten bien de qué se trata. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo nos va? Bueno, esperemos estar a la altura de los... Qué lindo tema, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno. Seguro. Bueno, más o menos para poder pensar para que la gente de todos los días que no está en la Universidad de Magen entienda que es una práctica sociocomunitaria, antes de hablar propiamente de ella, la idea es poder pensar que estas prácticas son en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y la Extensión Universitaria es una de las funciones que cumple o que debería cumplir la Universidad. La Universidad tiene tres funciones básicas que son docencia, investigación y extensión. Y por ahí la gente conoce más el dispositivo académico, los estudiantes van y cursen determinadas carreras de mago. Tiene la idea de que uno tiene que ir a la Universidad. Exactamente. Claro. Y no que la Universidad tiene que ir a los territorios. Entonces, la Extensión Universitaria, que digamos que desde la Reforma Universitaria del 18 en adelante comenzó a ser empoderada y jerarquizada, no está exenta de definiciones políticas. Cuando digo esto, digo, el tema es cómo la universidad en general, y particularmente las facultades, se vinculan o se articulan con los territorios. Y ahí uno puede reconocer prácticas muy heterogéneas, desde una acción puntual que uno la podría más enmarcar en la caridad y demás, que yo junto ropa y puedo llevarla, a poder pensar, por ejemplo, que los conocimientos producidos en los ámbitos universitarios, investigaciones X y demás, pueden repercutir en una transferencia de servicios, pensar en el afuera universitario en el cual la universidad está capacitando, formando y demás. Pero también, desde otra dimensión política, me parece interesante, y nosotros le llamamos en la Facultad de Filosofía, Diálogo de Saberes, reconocer que los territorios también son lugares donde las experiencias cotidianas y demás hacen que se produzcan saberes y conocimientos que son sumamente importantes. Digo, que no solo la universidad es la que produce conocimientos y la sociedad está oscura y nosotros aparecemos ahí para iluminarlo. Entonces, digamos, el dispositivo de la práctica sociocomunitaria, que viene ensayando la Secretaría desde hace más de cinco años, lo que persigue es poner en diálogo la academia o la universidad o la facultad, o determinados espacios de ella, con los territorios. Y, por supuesto, como los territorios son muy heterogéneos, tienen sus complejidades, de diferentes maneras. Pero la idea es que el estudiante o la estudiante de determinadas materias o carreras y demás, no solo entienda que el conocimiento que está siendo transmitido en el aula a partir de la experiencia de investigación del docente, es el único y exclusivo para su formación, sino que la experiencia en el territorio con otros actores extraniversitarios es clave en su formación. Claro, ahí se conjuga todo, ¿no? Claro, porque en los territorios acontecen un montón de cuestiones. La gente, antes que apareciera la ciencia, que es, de alguna manera, el espacio natural de la universidad, la gente se sanaba y se sana de determinada manera, construye relaciones y construye proyectos de otra manera. Entonces, está bueno poner en diálogo y tensión, por supuesto, esas dos opciones. Políticamente hablando, la práctica lo que vendría a ser es tratar de hacer un esfuerzo por integrar esas tres funciones universitarias, que serían la docencia, la extensión y la investigación. Eso se llama habitualmente integralidad de funciones, pero la idea es conectarlos, digamos. Y la Facultad de Filosofía trabaja con este dispositivo, que no es el único, pero que pretende que la práctica, la docencia tenga carnadura en determinados territorios. Y los territorios a veces están marcados, no todos de igual manera, pero digamos, hay representaciones porque un territorio puede ser peligroso, porque la gente de ahí es pobre y por lo tanto se droga, además todos estos estigmas sociales también implican poner en tensión, ponerlos en tensión, pero también poner en tensión desde donde provienen y poder pensar que si hay saberes y experiencias más que son válidas, ese estigma además debe ser interpelado. Qué bueno. Paula, contanos algunas de las experiencias, porque ya viene trabajando. Sí, bueno, en nuestro caso estamos desarrollando una práctica sociocomunitaria desde el año 2015, en Granja de Funes II, venimos trabajando con una escuela pública de ahí en el barrio, la Escuela Hugo Leoneli. La nombro porque, bueno, es una escuela con la que empezamos a transitar juntos, una propuesta que tenía que ver en el 2015 con el dictado de un seminario donde participaban estudiantes de ciencias de la educación del ciclo básico de la carrera y maestras de la escuela, bueno, a partir de la apuesta de poder llevar adelante experiencias que tenían que ver con la literatura, con libros álbum, que es un tipo de género, que, bueno, de libros donde la imagen narra también historias de un modo como, bueno, muy desafiante, muy interesante. Libros que están disponibles en todas las escuelas públicas del país a partir de lo que fue una política pública sostenida entre el 2003 y el 2015, que después se interrumpió, pero digo, en las escuelas públicas podemos encontrar los mejores libros de literatura para las infancias. Bueno, a partir de esta experiencia de trabajo con las maestras, construimos un dispositivo que tenía que ver con un seminario de formación donde compartíamos ese espacio, esos talleres, los estudiantes de la universidad y las docentes de esta escuela. Esos talleres se hacían algunos en la universidad, entonces las maestras se trasladaban, otras veces en la escuela, entonces íbamos con el colectivo de la universidad, con todos los estudiantes al territorio. Y esa experiencia permitió no solo compartir todo lo que tiene que ver con imaginar, propuestas de enseñanza, como decía José, que recuperan miradas, saberes de, digamos, que nosotros trabajamos en la universidad, sino también de las maestras en lo cotidiano, en el trabajo con los chicos. Este es un ejemplo que les podemos presentar a la gente. Decimos, porque se nos va terminando el tiempo, que hasta el 14 de junio tienen tiempo para inscribirse, están las convocatorias abiertas. Para los proyectos. Para los proyectos de práctica, en realidad los proyectos de práctica los pueden presentar docentes y no docentes en actividades, son de nuestra facultad. Hay algunas propuestas que ya sabemos que están dando, entre articular ahora, avanzar un poco la propuesta y articular escuelas y departamentos que tienen la facu, que no sea solo una escuela o una cátedra de una escuela, sino pensar cómo yo, gente o estudiantes y docentes de ciencia y la educación pueden articular con filosofía o pueden articular con antropología, geografía. Bueno, estamos trabajando en eso y... Qué bueno poder compartir toda esta información. Bueno, se nos termina el tiempo, Paula, José, muchísimas gracias por llegar aquí a Ciudad U. Nos tenemos que despedir entonces. Me despido con ustedes hoy viernes. Nos quedamos aquí en el living, seguimos charlando. Miguel, un beso grande que se está despidiendo también allí. Pasen un lindo fin de semana, nos reencontramos el lunes. Chau. Chau.